Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. La tengo ahora mismo en la mano. Es una fotografía. Una fotografía que me enviaba no cualquiera persona, sino un familiar muy querido. Y además la adjuntaba no con un texto, sino con una expresión de auténtico terror. Y ahora que tengo la fotografía que la estoy viendo aquí en el estudio de una de la cadena SER, yo entiendo ese terror. Esta noche hablamos de leyendas que parece que tienen una base real. Leyendas que a fuerza de repetir la palabra, el concepto leyenda, hemos creído que solo son fantasía. Y muchas veces la leyenda, urbana o no, es una forma de aproximarse a cierta verdad. Que a veces se aparece, se aproxima. Nos manifiesta su extrañísimo y complejo mensaje. Esta foto tiene ya muchos años. ¿Y sabéis lo que me impresiona? Me impresiona que no parece el lugar propio para que surja el misterio. Porque es una playa. Y no es una playa solitaria. Hay algunas personas. Se ven incluso unas casetas de fondo, unas casetas típicas de bañistas. Hay una zona arbolada muy verde y asoman algunas estructuras blancas. Se ve que no es un lugar muy urbanizado, pero que la construcción aparta de naturaleza. Y se ha generado esa simbiosis rara del Mediterráneo, de las islas, en este caso de Mallorca. Una zona que quizá todavía no estaba completamente contaminada de urbanidad. Y una pareja de enamorados que se realiza esta fotografía, esta imagen. Él y ella. Ella en primer plano, él cogiéndola por el hombro. Están tumbados tranquilamente en la toalla. Y si no tengo mal entendido, y luego ese familiar, si conseguimos contactar esta noche con él, quiero que me lo explique. Porque es una vieja foto que siempre había estado ahí, que nunca se ha publicado. Y que tiene que ver con el tema principal de esta noche. Resulta que, quizá como digo, es una de las niñas de esta familia la que realiza la imagen. No lo tengo todavía muy claro. Pero lo único que importa en esta fotografía es que hay unas niñas de fondo. Hay niños de fondo, es importante. Hay niños que revolotean. Parece que hay 200, 300 metros de distancia. La arena amplia, blanca, casi pura. Quizá todavía no había llegado, como digo, el turismo masivo. Y junto a una pequeña arboleda, junto a un remanso que aparece en la parte izquierda de esta imagen. Y como observando a la pareja, hay sí lo que podríamos determinar o denominar como un mirón. Alguien que observa. Alguien que parece sorprendido. Esa es la expresión. Cuando uno hace una imagen, una fotografía, una diapositiva, en tiempos antiguos, y de repente sorprendía en segundo plano a alguien que espiaba. Así, parece eso, una espía, pero es un espía demasiado extraño. Porque muy cerca de los niños, de los niños que juegan con sus bañadores, sus cubos de playa, que, como digo, revolotean en la parte del fondo de la imagen, en una zona de sombra, en contraste con una península de oscuridad, que se abre, proyectada por los árboles de copas verdes, en mitad de ese sol, aparece un individuo. O ahora que lo amplío, o es una mujer, una extraña mujer. Observamos dos piernas robustas, oscuras, y luego una especie de túnica. De túnica, que también es como nebulosa, y al final el sol proyecta en ella su luz. Parece que es alguien que está ahí. Y luego la cara. Es una cara muy extraña. Es una cara como abombada, pero es una cara que parece humana. Tiene pelo lacio, que cae, una frente ancha, y la expresión, no me atrevo a definirla, pero desde luego la mera observación nos produce un escalofrío. Y a veces, esa es la señal de alarma. Esa es la señal profunda que nos indica que algo no encaja bien. ¡Eso es! Ese individuo que está en la playa, en un día soleado, con más gente, como sin ser visto por los demás, no encaja. Si medimos, como ha hecho este familiar, periodista, colega mío, con el árbol que hay detrás, si se toma uno la molestia, se da cuenta de que este ser, este individuo, de pelo como albino, muy alto, está próximo a los tres metros. Y sobre todo, que su estructura, su cuerpo, la posición que tiene, es de alguien muy delgado. Muy delgado. Parecía observar, en mitad de los árboles, a esos niños que jugaban inocentes. Nadie lo ve. Ni siquiera, en primer plano, la pareja de enamorados. Esa foto me impresionó. Cuando un día hablaba con este compañero y familiar mío, periodista, sobre un nuevo mito, una nueva leyenda que había surgido con el hombre de Slenderman, el hombre delgado, este compañero, me dijo, no creo que sea tanta leyenda. ¿Te he contado alguna vez la historia de una fotografía? Porque ese ser del que se está hablando aparece ahí, retratado, como espiando. Así que esta noche, amigos, si os unís a este viaje, quizá aprendáis con todos nosotros que hay leyendas, instituidas como leyendas, primero que pueden llegar a matar, y segundo, que pueden llegar a ser verdad. Y quizá tercero, que pueden llegar a hacer enloquecer. No sé cuál de las tres posibilidades es más inquietante. Vamos a hablar de eso, pero me comunican que tenemos noticia de última hora interesante. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Antes que nada, vamos a dar las vías de contacto y luego hablaremos del agradecimiento, de la ola brutal de agradecimiento que tenemos que devolver, aunque sea en justa correspondencia, por todo el auténtico afecto, amor, energía positiva que este equipo ha sentido en Mérida hace una semana, décimo segundo aniversario de Milenio III. Pero eso, si os parece, será luego, porque tenemos tantos contenidos. Vamos allá. Venga, vamos a dar las vías de contacto a través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales nos tienen que buscar como nave del misterio. Dejo ahí la imagen. ¿Quién será ese individuo asexuado, extraño, muy delgado, que parece tener dos metros setenta y cinco o tres metros, imposible, captado por la cámara en un descuido? ¿Tiene que ver con la leyenda? ¿Qué opináis de esa leyenda del hombre delgado? En los últimos dos o tres años ha irrumpido con fuerza, pero viene de un simple mito, de una fantasía. ¿Hay un arquetipo real? Se hablaba de un ser fotografiado en ciertos lugares donde desaparecían niños. ¿Qué habrá de realidad? Vamos a intentar descubrirlo. Hablamos de los miedos más profundos, de auténticos arquetipos en el inconsciente colectivo. Seguro que hay una raíz que nos va a sorprender. Como nos va a sorprender algo que es el poder de la mente, el poder adivinador de la mente. Hace tan solo una semana, en Cuarto Milenio, hablábamos de precognición y de un proyecto, de una web, de un sistema pionero donde se están analizando en tiempo real. Ahora mismo, a la 1 y 41 minutos, mientras nosotros hacemos radio, vosotros escucháis la radio o participáis en ella, resulta que hay muchas personas en el mundo lanzando sus premoniciones, sus profecías. Y bueno, esto es un largo camino científico. Pero el doctor Gaona, que está metido en toda la vanguardia, resulta que nos decía algo interesante. Habían empezado a encajar cosas con difícil explicación, quizá. Ahora, le pillamos en Canarias, donde con enorme éxito ha dado una conferencia. Doctor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Gracias por irrumpir en el programa. Hablamos de un tema que seguro que te apasiona también. Pero, primero, ¿cómo se llama esa web, doctor? The Premonitions. Como en inglés, las premoniciones en plural. Es decir, thepremonitions.com Rapidísimo, doctor. ¿Por qué hablamos con lo que ha ocurrido? ¿Por qué la hacéis? Bueno, lo que queremos realmente es ver si esas premoniciones que muchas veces la gente dice de tener de manera aislada y que nunca hay manera de comprobar, pues lo que hemos hecho es establecer una base de datos con la que puedes escribir la premonición, cuándo crees que va a ocurrir, y una serie de características. Esto se guarda en una base de datos en dos países distintos para que nadie pueda acusar de manipulación. Y bueno, vamos viendo a ver qué es lo que va sucediendo. Y hay como una especie de marcador que va indicando que se están filtrando informaciones. Entonces, empecemos por lo más común. ¿Qué estáis recibiendo en estos primeros días de trabajo puramente científico? ¿Qué es lo que la gente más cree presentir, doctor? Pues la verdad que estamos recibiendo un montón. Prácticamente 30, 40 diarias. Y bueno, advierten sobre todo tipo de catástrofes naturales, terremotos, revueltas políticas, incendios, caídas de aeronaves, es decir, lo que la mayor parte de la gente pudiera en un momento dado imaginar. Vamos a hacer una cosa, porque es interesante. Casi rememoramos un correo electrónico que nos enviaba el doctor Gaona diciendo ojo, que hay algunos detalles que nos van a llamar la atención. Y seguro que de todo el equipo. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Clara Tavoces, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Pérez Campos, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Con Diego Marañón, Guillermo León, moviendo todo ya en Nave del Misterio, en las redes sociales y en las webs, en IkerGimenez.com, en NaveDelMisterio.com, Fermín Agustí, todo controlado. Y, como no, nuestro compañero Geray Martínez, esta noche, que hizo un trabajo excepcional, hay que decirlo, en el programa de Mérida. Por aquí está la gente en Madrid también, para que todo fluya. Es muy importante decirlo. Y Geray esta noche con nosotros. Doctor Gaona, resulta que hay un pequeño detalle, o un gran detalle, que te llama mucho la atención y que quiero que nos cuentes, porque nos vamos a quedar, creo que todos, impresionados. Carambola o algo más, yo no lo sé. Pues sí. Ocurrieron justamente antes de ayer, es decir, el jueves, a partir del jueves, comenzamos a recibir un montón de premoniciones de que va a ocurrir un atentado contra un jefe de Estado de una gran superpotencia durante una reunión en el norte de Francia. Algunas de las premoniciones, una de ellas particularmente, además, indicaba que iba a sufrir un ataque directo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando el mismo jueves, prácticamente por la tarde, una de las mujeres de Femen, en este mensaje a propósito, nos decían que veían como una persona atacaba directamente al presidente Putin. Se mencionaba Putin directamente. En una de ellas, exactamente, sí, como visualizaba ese ataque con un cuchillo o con un objeto. Y justamente por medio día, tarde, es decir, después de haber recibido dicha premonición, ocurrió justamente el ataque en el Museo de Cera sobre la figura de Putin. Pero, de manera paralela, lo que sí detectamos es que comenzaron a haber un montón de premoniciones sobre el ataque a un jefe de Estado, además de lo que he mencionado anteriormente, cuya no quiero desvelar la nacionalidad, por lo que vais a entender a continuación. Fue tal la marea de premoniciones, y además con diversas IPs, distintos puntos de España, y todas eran coincidentes, que no pudimos otra cosa que al día siguiente, es decir, ayer mismo por la mañana, llamar a la embajada, no sé, por una cuestión ya de, no sé si de ética, o de un momento dado sentirnos culpables y pasar algo, porque era demasiada la corriente de lo que nos llegaba a nuestra web. Y cuál fue nuestra sorpresa, cuando dicha embajada se lo tomó tremendamente en serio, nos pidió los correos, los textos, la verdad que es lo único que demandamos por un asunto de confidencialidad, y lo mandaron a la capital de dicha superpotencia para ser analizado, pero estuvieron toda la mañana, además con una seriedad absoluta. ¿Preocupados con lo que decía la combinatoria? Efectivamente, llamándonos de ida y de vuelta para analizar cada uno de esos mensajes, y cuando, bueno, dentro de esas conversaciones tan largas que tuve, de hecho me resultó difícil pasar consulta ayer viernes por la mañana, porque constantemente me llamaban de dicha embajada el jefe de seguridad, el jefe máximo de seguridad de esa embajada, nos dijeron que además se tomaban muy en serio este tipo de cuestiones en relación a las premoniciones, porque habían observado que, bueno, que había que tomárselas tan en serio, porque muchas veces eran relevantes, eran, nunca mejor dicho, antecedían a acontecimientos, pero, ¿por qué? Porque realmente no solamente manejamos premoniciones, lo que manejamos son mareas de pensamiento. Es decir, son ideas que en un momento dado invaden a la sociedad y de alguna manera conducen, van polarizando. Entonces, lo que realmente estamos analizando o quizás no nos hemos dado cuenta, son estas mareas de pensamiento. ¿Qué es, qué tiene la gente? ¿Qué esperanzas tiene? ¿Qué cree que va a suceder? Porque evidentemente hay unos factores matemáticos, cuando mucha gente cree que va a suceder algo es porque habitualmente es muy probable que suceda. Claro, mareas de pensamiento, ¿qué término más interesante? ¿Qué opinéis compañeros si queréis preguntar algo al doctor Gaona? ¿Por qué? Porque resulta que ya no es solo que digan va a haber un atentado contra Putin, que alguien lo vea con un cuchillo, que dices, bueno, imagino que puede haber premoniciones de todos los jefes de Estado, no sé si ocurrirá eso doctor, pero que se produzca justo ese símbolo, ¿no? de que alguien apuñala su figura de cera, pues llama la atención evidentemente, pero por otro lado estamos viendo cómo se aceleran, cómo surgen hacia un cúspide de montaña y cómo bajan, ¿no? hacia una vaguada los pensamientos, cómo de repente en determinadas horas, no sé si todavía hay estudio de a qué horas o qué días, las personas tienden a premonizar, ¿no? a decir cosas, a profetizar de alguna forma y eso puede leer una angustia concreta. Yo creo que es un interesantísimo plantel de posibilidades y tenemos que estar muy atentos, ¿no compañeros? Porque esto, cada equis tiempo, por lo menos hay que revisarlo porque por vez primera tendremos una batería, no a posteriori, no a toro pasado para saber si la gente de repente tiene una angustia que se cumple. De hecho, el trabajo que está realizando nuestro amigo el doctor Gaona en el fondo se parece mucho a lo que están haciendo servicios de inteligencia de todo el mundo, sobre todo, que sepamos los norteamericanos y los británicos, analizando cantidades ingentes de eso que se llama el big data, del tráfico enorme que todos los días surca internet en las más variadas formas y pretendiendo sacar de ahí, no, la gente cree que le están intentando espiar a él en concreto, que están intentando averiguar el nombre de su amante y si tiene pufos con hacienda, no, realmente lo que quieren sacar son las tendencias genéricas de la sociedad, saber hacia dónde va, hacia dónde va la gente incluso mucho antes de que la gente lo sepa e ir encontrando luces rojas e ir encontrando señales de alarma que les indiquen cómo actuar en situaciones futuras y en el fondo ese registro de premoniciones que está llevando a cabo el doctor Gaona es una de esas luces rojas y de repente muchas personas coinciden en un mismo hecho no lo vamos a llamar algo paranormal, simplemente alguna parte de su cerebro está detectando, está trabajando con datos que conscientemente no lo saben. Buenas noches, José Miguel, yo quería preguntarte un dato a ver si es posible que aún tengáis, igual es pronto para tener esta información, pero de los avisos que os llegan de presuntas premoniciones se da la circunstancia que os explican si son por ejemplo a través de sueños o estando despiertos, ¿hay algún dato en este sentido? Sí, evidentemente lo preguntamos. Muchos son sueños y nos escriben prácticamente al despertar. En otras ocasiones son literalmente, no sé si llamarlos visiones en un momento, es uno de los factores que sí tomamos en consideración, pero parece que el tema de las visiones, premoniciones, precogniciones, se dan, por lo que estamos viendo estadísticamente, llevamos 400 y pico en nada, en 10 días, se dan sobre todo prácticamente en los momentos durante el sueño y son escritas nada más despertar, como si esa alteración de estado de conciencia facilitase de alguna manera este tipo de cuestiones. O sea, se provocase un gran estrés, alguien ha vivido una ensueñación, algo que le parece que tiene una información vital y quiere darla. Así que lo que hacemos aquí es dar altavoz de premonitions.com, doctor Gaona, proyecto científico, que creo que por una vez hay que ayudar a tope, todos, ¿por qué? Porque estamos hartos, se nos llena la boca muchas veces, la ciencia no hace caso, bueno, cuando la ciencia hace caso lo que hay que hacer es ayudar y cualquier persona que pueda contribuir a este gran proyecto científico yo creo que merece la pena que lo haga pues a pecho descubierto y sin red. A mí me gustaría preguntarle al doctor si existe alguna premonición a lo largo de esas 400 y pico que ya habéis recibido que se repite especialmente y que todavía no haya ocurrido, que quizá pueda ocurrir a lo largo de los próximos días. Bueno, pues sí, parece existir en una corriente de pensamiento lo que se traduce en estas premoniciones en cuanto sobre todo a una deflagración de un conflicto mundial, parece que eso está como en el inconsciente colectivo de todo el mundo, entonces muchas personas dicen ver dentro de poco una extensión de una serie de guerras particularmente en Europa que nos van a llevar al desastre, ¿no? Eso es quizá una de las que más se repiten. Se me ha dado algunas otras que son sumamente interesantes, pero lo que pasa es que por razones obvias nos las estamos publicitando antes de la fecha de caducidad pues para no influir evidentemente sobre los siguientes que van en un momento dado escribiendo dichas premoniciones, ¿no? Pero las iremos, tenemos varios planes a la hora de ir haciendo públicas de una manera estadísticamente estructurada como he dicho para no influenciar, para no crear una tendencia de opinión como es lógico, claro, si no alteramos el propio proyecto. Lo interesante, doctor, es que si ocurren cosas que ojalá no sean negativas, yo creo que el pensamiento de la guerra, del gran apocalipsis, es también un arquetipo común, ¿no? Y imagino que habrá muchas personas que siempre piensan en esa vía. Es muy bueno dar a conocer el programa, que utilicemos el vehículo del programa también nuestro para fomentarlo. ¿Por qué? Porque si ocurre algo y de repente vemos estadísticamente que muchas personas, como hace la informática, detallado que fue antes, acertaron, pues ahí tenemos ya un material interesantísimo. Doctor, muchísimas gracias por tu ayuda como siempre. Sé que has tenido baño de masas y muchísimo afecto, cosa que nos alegra mucho porque eres parte de este equipo. Gracias, doctor. Gracias a vosotros y tener la seguridad además de que en cuanto haya nuevas noticias seréis los primeros en saberlo. Un abrazo. Igualmente. Era como una leyenda antigua, algo sacado de un cuento de hadas o de una vieja canción. Todo el mundo hablaba sobre el cazador porque todo el mundo le tenía miedo. La gente siempre temía que volviera a actuar y cuando lo hacía daban las gracias al cielo por haberse llevado al niño de otra persona. Quizás sintieran un poco de remordimiento por ello, pero no duraba mucho. Todo el mundo tiene sus propios problemas. No es ni bueno ni malo. Es así. 1 y 53 minutos. Acabamos de escuchar un corte de la ficción. Los mitos leyendo a Surbana Sono acaban saltando incluso a la gran pantalla y se convierten en nuevos mitos que se van reforzando. El hombre delgado, el hombre que observa, que espía, el hombre, el cazador, el espíritu, la propia naturaleza demoníaca o daimónica que nos reta, nos atrapa, nos elimina. El mito, el arquetipo generado por internet, la historia que vive su proceso evolutivo porque tiene condimentos para que las personas lo crean, es decir, está bien armada, tiene elementos que sorprenden, que son diferentes, nos muestra al hombre delgado como casi una prolongación de los propios árboles. Podríamos hablar de un hombre raíz o de un hombre árbol o de un hombre salvaje como los que engalanan algunos frisos, por ejemplo, en ciudades como Úbeda. El hombre salvaje o en la catedral de Burgos, el mito de la naturaleza convertido en ser extraño que nos observa. Toda la leyenda de la antigüedad de cuando la naturaleza tiene un alma y es capaz de observarnos, capaz de bendecirnos y capaz de atacarnos también. Lo que vais a escuchar ahora no es ficción, es una conversación policial, algo ha ocurrido en un pequeño pueblo, algo espantoso que conecta con esta leyenda y cuando una leyenda genera sangre y genera expectación, obsesión y quizá una raíz real, nos interese evidentemente. Deja de ser una simple leyenda para ser algo que entra de lleno en el puro misterio. ¿Qué ha ocurrido? Escuchemos. He encontrado a una chica de 12 años, parece haber sido apuñalada. ¿Parece haber sido qué? Apuñalada. ¿Apuñalada? Dice que tiene problemas para respirar, dice que le han apuñalado varias veces. ¿Está despierta? Sí, lo está. ¿Respira? Sí, está respirando, pero dice que no puede hacerlo profundamente, está consciente. Un suceso espantoso entre niñas, pequeñas, entre preadolescentes. Es algo que ha consternado a una gran parte de la sociedad, pero queremos, Carmen, conocer todas las claves. Pues sí, la voz que oíamos, aparte de la del policía, era de un ciclista que encontraba a una joven, a una chica de 12 años, medio muerta, tenía 19 puñaladas en casi todo su cuerpo, alguna muy cercana al corazón, y quien había apuñalado a esta pequeña no era ni más ni menos que dos de sus amigas, Morgan Geyser y Anissa Weyer. Al parecer, lo llevaban planeando desde el mes de diciembre y todo, porque estaban obsesionadas con Slenderman. Era una prueba para este ser de que ellas eran de su clan, que en cierta forma había una página web donde Slenderman, o el que decía que era un ser real que se llamaba así, pedía como un acto de sangre para estar más cerca de su figura, para estar más cerca de él y además formar parte, ir a la casa que tenía en el bosque, una casa de demonios. Estas niñas, al parecer obsesionadas con esta figura, leían constantemente cosas, relatos que salían sobre él, miraban todas las fotografías en las que presuntamente Slenderman aparecía, hasta tal punto que parece que incluso sus padres también eran fans de este personaje que es de ficción, que surgió en un concurso en el año 2009, pero hasta tal punto que muchas personas, sobre todo preadolescentes y adolescentes, creen que es una figura real, creen que verdaderamente es un hombre que se aparece en algunas circunstancias y al que se tiene que rendir culto si quieres formar parte de lo que ellos llaman la sociedad de Slenderman. Con lo cual, desde diciembre querían llevar a cabo el asesinato, lo intentaron en varias ocasiones, pero ninguna de ellas llegaron a cometer el acto hasta que esta semana si por fin lo consiguieron en una zona boscosa donde llevaron allí a su amiga y sin pensárselo dos veces, 19 puñaladas la setearon por todo el cuerpo. Estas niñas están detenidas, van a ser juzgadas como adultas y se enfrentan a 65 años de cárcel. Este es el hecho policial, luego entraremos en el hecho virtual. ¿Qué es eso de una web que es eso de un mito que surge además conscientemente por parte de fantasías de personas y un problema enorme del que si queréis hablaremos y podéis debatir con nosotros a través de las vías de contacto? La delgadísima línea que separa ya no la vida y la muerte, esa pobre niña que esperaba ir al bosque con sus amigas, de todo menos que le iban a intentar matar. Si en la delgada línea, la finísima línea cada vez más extendida, más frágil, más invisible entre la ficción y la no ficción, esto es un ejemplo de un mundo donde ya, claro, Slenderman, claro que existe. ¿Y por qué digo esto? Y alguno dirá que no, que ya, que ya, que lo que estoy diciendo es que claro que existe en cuanto se derrama sangre en su honor. ¿Cómo no va a existir si hay personas que creyendo en un personaje aunque sea de ficción hacen atrocidades como esta? Por eso han existido los dioses que pedían sangre. Esto en el fondo es el revivificar a través de internet, parece mentira, la presencia del que pide una especie de tributo para estar próximo a él. Es una especie de resurgir de un mito tan antiguo como el ser humano. Es decir, que las pulsiones de personas como estas niñas, sus padres, en el 2014 no están muy lejos de aquellas otras que ponían un altar de sacrificios y escuchaban la voz del Dios. Ahora la pregunta, porque alguno que no somos nosotros y va de Pope y no es que esto es una leyenda que surgió, si quieres profundizar de verdad tienes que preguntar. Imagino que vosotros queréis saber la respuesta, yo no la tengo, pero sí tengo la pregunta que es ¿esta ficción surge porque sí? ¿O esta ficción se envuelve de un montón de fantasías que en el fondo siempre revolotean a nuestro alrededor y en el fondo también son un ejemplo de una naturaleza que hemos presentido, hemos sentido cerca? Porque en la crónica artística de todos los tiempos, de todas las culturas, os aseguro que hay figuras mucho antes del 2009, idénticas a Slenderman. Hay que decir, Iker, que al principio el personaje que creó a Slenderman, Eric Knudsen, dijo que eso no tenía nada que ver, que era un asesinato que habían cometido unas adolescentes y que no tenía nada que ver con su personaje. Más tarde rectificó diciendo que bueno, que en la página web que tienen, en creepypasta wiki.com, ellos lo que hacen es subir relatos de personas, además que es una web para mayores de 13 años, lo daban como que los padres tenían que haber tenido algún control sobre acceder a ese contenido que hay en internet. Conversación con el jefe de la policía de este lugar siempre tranquilo que de repente se ve azotado por una cosa que viene de muy lejos. Alguien ha tomado por cierta la historia y ha hecho caso a unos programas y unas niñas han querido matar a otra de sus colegas de 12 años repito, 19 puñaladas. ¿Qué clase de resortes profundos repito, si queremos ir al trasfondo y no quedarnos en la noticia y decir que es un mito que eso ya lo sabemos es que resulta que el mito se alimenta de una fuerza poderosísima desde el principio del tiempo y las personas de repente tienen una ira una ira incontenible que parece extrahumana. ¿Qué podían pensar esas niñas apuñalando a la otra? ¿Qué estaban haciendo? Un auténtico rito de sangre. ¿Cómo alguien puede creer eso hoy? Bueno, ese es el gran misterio. ¿Por qué ocurre hoy? Desde luego el oficial jefe de policía no podía creerlo. No lo entiende, claro. Llevo aquí unos 24 años como capitán de la policía de Wakesha y jamás había visto un crimen en esta naturaleza. Especialmente si tenemos en cuenta que se trata de chicas de 12 años. La víctima ha estado a punto de perder la vida. Una de las heridas provocadas por las puñaladas está rozando el corazón y eso sin contar las otras 18 puñaladas que presenta. Dos y dos minutos yo sigo sin embargo con el recuerdo de esa fotografía y de otras. Hay otras fotografías en nuestro país, sin salir de nuestro país, donde de pronto surgen seres y algunos nos han llegado y hemos analizado en cuarto milenio a lo largo de tantos años, donde lo que se manifiesta bien puede ser una ilusión nuestra, de acuerdo, nuestros ojos ven algo que queremos ver, entonces si lo queremos ver es porque está proyectando desde nuestro subconsciente. ¿Por qué? Unas formas muy definidas, el hombre delgado, huesudo, que parece un espectro, que parece que no es ni vivo ni muerto, que parece de otra realidad, pero no hablábamos la semana pasada, compañeros, con Gonzalo Pérez Arró y nos decía que en una tapia de un pueblo de Extremadura, de repente al volver por la noche un hombre ponía su mula entre la tapia y él como resorte, un hombre valiente, pero como resorte porque veía una sombra delgada, finísima, casi parecía observar el inflamarse del pecho, del tórax, de esa figura esqueletiforme, envuelta en una capa o piel que le esperaba. Siempre estas figuras, sea lo que sean, sea nuestro pensamiento, sea lo que vosotros podéis añadir, posibilidades infinitas, aparecen como siendo sorprendidas, como una parte de la naturaleza que no estaba en ese guión que tenemos de lo lógico. Entonces, a lo que voy es que mucho antes del 2009 estas figuras han sido soñadas, han sido creídas, han sido creadas, pero han estado ahí en el inconsciente colectivo humano desde siempre. Y yo, es más, me voy a mojar. Yo creo que Slenderman puede existir. Puede existir físicamente. Yo creo que alguna de esas fotografías que aparecen en Creepypasta y en algunos sitios, a lo mejor alguna es auténtica, a lo mejor no es un trucaje. Lo he contado alguna vez, pero creo que es un concepto lo suficientemente interesante como para repetirme. Imaginaos la escena. Un joven monje tibetano lleva días en su monasterio meditando, quieto, rodeado de velas, rodeado de incienso, bajo la atenta mirada de sus maestros. Y un día, de repente, como salida de la nada, aparece una mariposa. Revolotea y se escapa por una ventana. no es la visión de una mariposa. Ha aparecido una mariposa de verdad. Es lo que llaman un tulpa. La plasmación en un ser real del flujo mental, del poder mental, de la imaginación, de la evocación y de la concentración de ese joven monje que tiene que pasar esa prueba antes de ser iniciado en los grados más importantes del sacerdocio tibetano. Los tibetanos creen en los tulpas, lo creen porque dicen que los crean y dicen que los han visto. Slenderman nació en 2009 y probablemente es la primera leyenda urbana a gran escala nativa real de Internet. Si un monje solitario puede crear una mariposa, millones de mentes jóvenes en efervescencia unidas por la red creyendo en el mismo personaje podrían crear un tulpa, podrían crear no una imagen sino un ser real. Lo que sabemos es que y es otra de las etapas, estamos intentando analizar detrás de la tramoya de lo superficial que es lo que os va a contar si cuenta alguien esta historia que subyace. Aquí está el misterio de los misterios. No podemos quedarnos como unas niñas han atacado a alguien creyeron un cuento en Internet y punto. Porque el tema es mucho más grave, es más profundo. El tema habla a lo hondo del ser humano desde hace mucho tiempo y lo hemos dicho mil veces todas las civilizaciones tienen sus Slenderman particulares. ¿Eran también ficción? ¿Hay un latente miedo que hace que dibujemos nuestros demonios? ¿Slenderman sería el demonio que rapta niños modernos adaptados a la red? ¿Por qué ha triunfado? Es decir, ¿por qué sí ha sido creído? ¿No estamos en un mundo que ya no cree casi nada? ¿Y por qué de repente a partir de 2009 hay algo en esa forma? ¿Hay algo en esas imágenes trucadas, ojo? Pero, dice Santiago Camacho, ¿y si alguna es real? Yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que tengo antes imágenes de algo muy parecido. Nadie habló de Slenderman porque nadie sabía de la existencia de ese término, ni siquiera. Ahora lo que ocurre en ese lugar donde Carmen nos ha comentado que ha habido un crimen que por fortuna no ha acabado en muerte parece increíble también. 19 puñaladas y no la han matado. La niña ha tenido mucha suerte. ¿Pero qué ocurre ahora? Pues otra muchacha lo cuenta. Lo que ocurría en la antigüedad que el lugar quedaba marcado. El bosque concreto quedados con esta definición el bosque porque Slenderman sería un ser del bosque. Un ser de esa naturaleza que se resiste a ser dominada por el hombre. El hombre está acabando con la naturaleza. Es una idea que tenemos todos dentro de la cabeza metida muy profunda. Y la naturaleza tiene sus resortes, tiene sus venganzas. Las más evidentes los golpes impresionantes del mar, del viento, del fuego. Pero también hay una naturaleza profunda, daimónica, simbólica, que de vez en cuando nos aterra. ¿Por qué nos da miedo la película cuando la vemos en un primer impacto la bruja de Blair? porque en el fondo el bosque es el protagonista. Un bosque y una oscuridad tremenda. Bueno, pues esa oscuridad para los antiguos también cobraba forma y se extendía el miedo. Y en el 2014, esta misma semana, todos los niños con el iPad, la tableta, la internet, es normal en la vida de hoy y sin embargo, ese miedo tan atávico, tan profundo que no nos quitamos de encima, surge y se extiende. Da bastante miedo porque parecía muy normal. Me da miedo volver a la escuela, no quiero ir. Estábamos juntas en un grupo de trabajo y parecía completamente normal. Era muy agradable y tenía mucha energía. Conozco a Slenderman, sé que hay un juego para el ordenador y vídeos simulando que es real por todo YouTube y sitios así. Diego Brañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Estamos calibrando esa profundidad que a veces dejamos pasar de algunas noticias porque algunas noticias pueden ser eso, simples noticias que pasan, como casi todas hoy en día, o archivos del estado mental del ser humano en este momento en el momento que estamos viviendo. Creíamos haber exorciado a todos los demonios pero no, algunos demonios siguen paralelos a nosotros, asomándose de vez en cuando. Lo que yo no acabo de entender es que después de esta crónica policial hay una crónica virtual. ¿Qué es eso de un juego cómo es posible que haya unas órdenes? ¿Cómo es posible que alguien, porque imagino que habrá un responsable, es decir, alguien que hace esa web o esas webs donde se pide un pacto de sangre casi, o sea, es como la cabeza de la verdad antigua que lanzaba una simbología y la persona tenía que matar a alguien o sacrificar a alguien. eso es el dios azteca, el sacerdote abajo, una señal y hay que sacar de corazón a alguien. Esto es a otro nivel con internet por medio pero ¿cómo es posible? ¿Se ha detenido alguien de programación de esa web? Es que no acabo de entender muy bien este limbo de la nada, ¿no? Hay una web donde se estimula o las personas creen que hay que hacer un acto criminal y no pasa nada. No, donde se dice en un relato que todo es ficción. ¿Se dice que todo es ficción? Claro, la advertencia. Y en ningún momento eso queda como velado. Exactamente, no. No, no. Se dice desde un primer momento que todo esto es una leyenda, que todo esto es una ficción y que la gente puede si quieren en algunas de las webs subir sus relatos en torno a Slenderman. El problema es que muchas personas creen que cuando se dice que es leyenda es verdad. No, o que la confusión está en unas niñas adolescentes que están obsesionadas con esa figura que entre las aterra o también el morbo de pertenecer a algo oscuro o algo que pues tiene que hacer un pacto de sangre pero luego lo llevan a la realidad. Es un poco y que no me entiendan mal los jugadores de rol como un juego de rol cuando se lleva a realidad y a matar a alguien. En este caso es prácticamente lo mismo. En realidad además es que la historia está tan clara y el origen de la leyenda está tan claro se sabe hay datos tan exactos de donde surge todo como habéis comentado todo esto tiene como partida una página web un foro something out fue un concurso fotográfico hace cinco años tal y como comentaba Carmen y bueno se hizo un concurso entre internautas a ver quién conseguía digamos la foto más espantosa o más terrible la que provocase más escalofríos. La ganadora fue la primera de las fotos de Slenderman que circuló que mostraba una imagen tomada en una especie de patio escolar con unos niños jugando en un tobogán y a su fondo aparecía pues este personaje este personaje de gran estatura se dice que de unos más o menos tres metros con unos brazos muy largos e incluso en algunas representaciones como una especie de tentáculos que parecen salir de su cuerpo también es curioso que no tiene rostro es un ser prácticamente al que no se puede identificar y bueno Iker además Pero es curioso Diego el hecho de que no es precisamente un monstruo horrendo horribilante espectacular yo a lo que voy es a la fuerza de los arquetipos es decir ese concurso para aterrar resulta que gana algo que tampoco es tan terrorífico pero algo tendrá a algo nos llama a algo profundo nos habla cuando gana directamente gana y luego tiene esta vigencia como mito real hoy Pues es que quizá además es la evolución de mitos que todos llevamos muy dentro al final este personaje modernizado y adaptado a la realidad que todos conocemos en 2014 no es más que la evolución de mitos que siempre han estado ahí como el hombre del saco la verdad es que además es una conjunción de fuerzas de talentos si lo quieres llamar así Iker porque cada nueva aportación iba dando al mito pues algo más un aspecto más terrible después de esa imagen llegaron los relatos creados por fans de esa imagen los llamados creepypastas tal y como apuntabais que son básicamente relatos historias inventadas de terror que se iban publicando en internet y que iban circulando de boca en boca tal y como sucede con cualquier leyenda urbana que conocemos desde hace bueno desde hace decenas de años ¿qué pasa? que el mito se viraliza y a partir de ahí este personaje salta desde esos relatos virtuales y de esas fotografías en foros a juegos de videojuegos ¿no? de terror sociológico es decir las empresas de entretenimiento saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer con ese mito viral que está se ha convertido en película de la cual hemos puesto un documento en varias películas eso que escuchábamos era el hombre de las sombras pero hay por lo menos otras dos películas en preparación que todavía no han llegado a España que están a punto vamos y que se están están a punto de llegar a las salas unas con más presupuesto que otras pero no solo eso Iker hay videojuegos hay aplicaciones para móviles en las que la leyenda es protagonista falsos documentales tal y como apuntaba Sue también al estilo del proyecto de la bruja de Blair en fin hay todo un universo de merchandising alrededor de esta de esta figura del Slenderman e incluso además lo curioso es que no solo la historia digamos continúa y se hace más grande sino que los propios fans inventan el pasado o sea obvian absolutamente ese origen perfectamente catalogado identificado y se inventan incluso grabados del siglo del siglo XV y del siglo XVI mostrando una especie de esqueletos que serían las primeras representaciones según ellos hay que dejar claro que esto es absolutamente falso del Slenderman o sea que el trabajo como ves es titánico y muy coral es curioso porque es una forma de respuesta del siglo XXI ante un mito pero es que no tendrían que inventar nada porque hay grabados reales y documentos absolutamente reales algunos los hemos visto donde aparecen este tipo de figuras idénticas muy parecidas como una presencia bueno como se hablaba en la antigüedad hemos dicho mil veces de la sombra el concepto de la sombra permanentemente hay estudios muy sorprendentes de lo que significaba la sombra por ejemplo para griegos etruscos mesopotámicos y surgía ahí y estaba como su propio mito ahora que hoy en día un mito pueda matar es ¿por qué tiene éxito? es como el misterio yo lo pienso muchas veces de esas músicas que dan la vuelta al mundo a la gente les gusta intentan repetirlo una y otra vez y no el mismo productor el mismo autor intenta volver a la tecla y no puede no puede ha habido algo que ha sonado una vez y ha tocado teclas profundas que nadie sabe manejar del todo pero que son universales en el miedo también y el miedo universal será porque todavía sentimos que hay áreas en sombra de nuestra propia naturaleza yo estaba recordando además ahora justo al visualizar esta imagen de Slenderman un relato una novela del año 92 que no podía ser de otro que de Stephen King el juego de Geralt donde ya aparecía un personaje muy parecido al Slenderman en la novela se habla de la historia de una mujer que se queda esposada a una cama en una cabaña en el bosque donde ha perdido la llave no puede hacer absolutamente nada y Stephen King relata como cada noche en el dormitorio aparece un personaje un siniestro personaje vestido de oscuro con los dedos muy largos con una gran estatura con la cabeza muy pequeña y que se limita a quedarse mirando al personaje durante horas hasta que amanece y juega un poco con esa ambigüedad de si es un personaje real que vive en el bosque precisamente que entra en la cabaña a observar a esta mujer que puede ser su próxima víctima o si ese personaje viene de lo más interno de la víctima la evidencia de que estos seres aparecían al ser humano es antiquísima el problema de las redes cuando se empieza a falsear el propio pasado muchas personas pueden creer que todo eso es falso nosotros por ejemplo en este mismo verano en una exposición sobre el arte mueble el arte mueble es uno de los primeros artes de la humanidad se constituía sobre la superficie de huesos y muchas veces ha aparecido en las cavernas no en las paredes sino en esas realmente primorosas creaciones donde a veces aparecía una cabra a veces aparecía un felino y de repente Carmen y yo nos quedamos en hueso tallado en hueso de bóvidos habitualmente se acumulaban nadie sabe para qué servían todavía hoy algunos piensan que eran bastones de mando menos de imagen y otros piensan que eran como exvotos de hueso pero hubo uno y Carmen me conoce muy bien que me hizo dar un brinco hacia atrás que yo creo que estábamos solos en la sala de exposiciones en pleno corazón de Santander en la fundación Sandes Autola y era un hueso que venía del norte de Europa donde hay algunos parecidos pero yo no veo nunca algo tan claro y estremecedor en la propia descripción ultra es aséptica y escéptica decía los primeros fantasmas de la historia y entonces perfectamente grabados sobre ese trozo de material animal aparecía chicos porque es impresionante lo estoy viendo ahora mismo aparecían dos figuras que no era una sino eran dos robustas pero delgadas al mismo tiempo envueltas como de un resplandor con las manos largas delgadas tenían como una especie de capa o de traje y al llegar a la cabeza no había cabeza en este caso eran dos decapitados flotando que aparecían edad del grabado unos 33.000 años pero no es lo único en Gonesdorf y en las plaquetas grabadas de Dinamarca se le dijo a algunos de los catalogadores del material como Leroy Gurgham oye ¿qué le ponemos a esto? y dijo está claro no entiendo de otra palabra más cercana ponle aparecido espectro fantasma se habla siempre de grabados pero no tan remotos están y la figura y la estructura es exactamente la misma quiere decir estos creadores de ficción de internet de ahora en el fondo no están más que dejando correr su imaginación una imaginación que fluye por canales muy amplios y que es universal claro es que mencionabas esas imágenes de hace 30.000 años es que somos los mismos de hace 30.000 años biológicamente somos exactamente iguales a esos ancestros y antes de crear herramientas complejas antes de inventar la rueda antes de crear cualquier cosa que fuera parecida a una civilización lo que realmente fuimos fue creadores de dioses fue casi nuestra primera creación no sé si hubo un dios que nos crea a nosotros pero que desde luego nosotros creamos dioses es algo absolutamente inapelable y creamos dioses como Odín creamos a Osiris creamos a Zeus y eran dioses muy poderosos que los habíamos creado nosotros que les habíamos otorgado nosotros ese poder pero que lo tenían que recibían mucha sangre en su honor que se conquistaban naciones en su honor que se rendía pleitesía a una creación nuestra y esos seres humanos de hace 30.000 años creadores de dioses somos nosotros con ordenadores con teclados con internet y esa pulsión de crear dioses ¿crees que en estos 30.000 años se nos puede haber apagado? yo creo que no sí pero es que además de crear dioses creamos demonios porque a mí me parece muy interesante que todo este este mito del hombre del bosque el bosque sabemos que simboliza el inconsciente aquello que está en nuestra en nuestra raíz más profunda la cara oculta la cara oculta que nos da miedo penetrar ahí y ver que hay realmente como somos nosotros que hay esa parte que no mostramos que ni siquiera nos queremos plantear eso es un poco ese mito pero además tiene una cualidad o defecto según se mire es su en cierta forma su deformidad esa deformidad que lo hace demasiado delgado muy alto que no es como un ser humano normal esa deformidad ese defecto es el defecto del ser humano el ser humano tiene esa parte luminosa pero tiene esa parte de sombra que no quiere ver el defecto de sí mismo de que existe esa maldad dentro de él en algunos casos y en esto que estamos hablando de crear dioses resulta que lo que atrae a cierto número de personas son las figuras de maldad no las figuras luminosas no las figuras que dices bueno puestos a crear un mito queremos un personaje bueno un personaje que ayuda a los niños que está con ellos y no que los secuestra y se los lleva a un lugar ni que pide cosas que hagan en su nombre y cosas malas lo que ha dicho es porque esta noche vamos más allá del mito rompemos el cristal del puro mito donde lo lógico es detenerse y no vamos más allá del mito yo estoy recordando ahora cientos de casos donde lo que se aparece es muy parecido a lo que han inventado ahora es decir la invención viene después de la autenticidad en el fondo es una especie de ensamblaje se van cogiendo cosas de los tiempos y al final quienes nos hablan luces y sombras empiezan a ser los mismos siempre el diálogo es el mismo estoy recordando los sucesos de Vegas de Coria que alguien me explique que era eso un ser delgado famélico con una especie de capa mucho más alta que cualquier persona es más como dos adultos uno encima de otro y cuando se veía sorprendido se lanzaba por los barrancos hay un caso no tan conocido que se me pone la carne de gallina porque me estoy viendo a mi mismo en una ladera en ese pueblo entrevistando a la mujer del testigo que estaba enfermo del miedo prácticamente desde entonces Eusebio Iglesias en pleno día como esa foto que os he contado al principio no hace falta que sea la noche pero en un lugar más o menos conocido pero es que hay un momento en que el campo el territorio se convierte en soledad y puede pasar cualquier cosa y entonces en mitad del sembrado observa a lo que es la imagen del mito la imagen de Slenderman la imagen adaptada ahora mismo con un nombre y una circunstancia y un contexto actual pero para Eusebio año 83 eso no era más que un extraño tipo que parecía fijaos la descripción un espantapájaros que él no había colocado y está ahí esperándole recto sin moverse solamente el pequeño viento le zarandeaba una especie de capa era el absurdo absoluto y entonces él fijaos pone el burro entre la figura y él el sol es el sol del mediodía él está regresando y contempla perfectamente el brillo de esa figura como si fuera de un cuero perfectamente reluciente la figura respira la figura es muy alta la figura mide más de dos metros y medio la figura tiene una cabeza pequeña y no llega a saber si tiene una especie de melena lacia es algo tan incomprensible para ese hombre que ojo repito es que enfermó del miedo su mujer a través de un ventanuco en el poblado de Vegas de Coria nos lo comentaba como si inventásemos al diablo y lo entiendo y ¿sabéis lo que escuchó Eusebio delante de ese ser? coge miedo se gira y empieza a caminar rápidamente sabe que el ser sigue allí plantado como una torre humana y él escuchó una voz que no es la suya una voz que no sabe si está allí y lo retumba dentro a mí me impresionó mucho que simplemente le dice al alejarse es que no me conoces estamos hablando de los daimones absolutamente de los aparecidos que cobran formas pues veréis Clara Taodos ha hablado del bosque donde surgen los nuevos mitos parece mentira y el bosque tiene una personalidad concreta muy especial le preguntamos en su día ni más ni menos que a Patrick Harbour el creador de realidad de Mónica el estudioso a través de la historia de estas apariciones que para él son realidades que se manifiestan que nos hablan a su forma y lo hemos hablado aquí alguna vez y es muy hermoso todo lo que tenemos de valentía estamos interconectados hablamos con los amigos nos sentimos acompañados se cae como un castillo de naipes cuando uno se mete 150 metros solo en la sierra de verdad solo de verdad cuando uno se abandona en el bosque de verdad y empieza a pensar que todo eso también es un alma sintiente que lo observa a uno el bosque vivo todo eso también está perfectamente analizado este documento de Patrick Harbour creo que pone colofón a esta historia y que además es especialmente atinado en el fondo no entendemos muchas cosas y la naturaleza se manifiesta ante nosotros con sus potencias y por eso nos seguimos sorprendiendo y nos seguimos fascinando y algunos obsesionando incluso con versiones modernas de todo este mito que a veces yo creo que es mucho más real de lo que parece no es que el mundo pueda vernos de la misma forma que nosotros a él por ejemplo si decides ir a pasear por el campo puede ser muy beneficioso muy sano y positivo pero de repente puedes llegar a lugares desoladores o a bosques extraños y puedes sentir que eres vigilado y a veces puedes experimentar pánico solo por salir a dar un paseo pánico viene del dios griego Pan por supuesto he escrito más de un artículo sobre estas experiencias sobre gente caminando por el campo que de repente se ven superados por la sensación de que el paisaje está vivo y es hostil y entonces comienzan a correr para salvar su vida esto le ha pasado a mucha gente le pasó a mi propio padre y él no era un hombre que se asustara fácilmente un mito moderno por desgracia el mito actualizado genera episodios dramáticos ojalá sea el último por supuesto que no se enfaden nuestros jugadores de rol que siempre que mencionamos jugadores de rol todo el mundo no no pero ha habido algún caso criminal que se relacione con el rol y que realmente es terrible cuando alguien se pasa de vueltas y confunde mejor dicho realidad y ficción ¿por qué? porque en el fondo las delgadas líneas no son fáciles y para algunas personas menos cuando has visto la fotografía Carmen de esa aparición con la que empezábamos esta noche y que alguien me dijo a mí mira esto es como lo de Slenderman pero de verdad ¿qué sentido ver esa foto? es muy rara ¿verdad? es una fotografía que vimos hace varios años y siempre nos resultó muy extraña incluso yo creo que ni siquiera conocíamos la intrahistoría de Slenderman habíamos visto un personaje extrañísimo atrás que parece no ver nadie en esa playa la fotografía todavía no podemos subirla que está preguntando todo el mundo por ella que por qué no la subimos no tenemos el consentimiento de las personas que aparecen en ella con lo cual su privacidad es lo principal cuando tengamos el permiso si es que lo conseguimos ya lo haremos ya la daremos a conocer pero es el absurdo es un día de playa no hay nada que dé miedo hace sol la gente está jugando esa pareja está pasando una mañana una tarde no sé qué sería feliz están sus hijas alrededor y de repente el absurdo aparece al fondo de la imagen hay una niña muy cerca o una mujer no se identifica muy bien porque está bastante alejada ahí se puede medir la diferencia de altura que hay entre esa aparición y esa mujer y parece que solamente la cámara ha sido capaz de captar esa imagen como alguien que estaba ahí solo además solo sin nadie porque en esa escena nadie parece estar dándole importancia ni nadie parece estar viendo a esa presencia tan gigantesca que por lo menos tenía que llamar la atención de los que había alrededor bueno pues es que es lo que hablamos hay fotografías anómalas de plena confianza que resulta que reflejan ese mito ese tulpa que diría Santiago Camacho esa condensación de energía aunque en esa playa tan apacible nadie parecía estar pensando en nada terrorífico pero de repente el ojo de la cámara capta algo y quizás estaba ahí y estaba ahí como sin ningún tipo de de lógica porque la vestimenta si es que es una vestimenta y sobre todo el rostro un rostro como hinchado deformado incluso emborronado es muy raro es una historia muy rara si podemos conectar creo a las dos y media en punto con un joven periodista que además hombre es familia mía es mi primo y lo llevo muy a gala ahora es reportero de más madrid donde se está curtiendo madre mía en el reportaje diario del madrid profundo yo creo que tiene mucho de aproximación a los misterios más terribles también pero menuda escuela a mayor elizar y compañero buenas noches muy buenas noches tú no olvidas esta fotografía no 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 para nada y he recordado el capítulo aquel de diego marañón allá en septiembre de 2012 recuerdo una conversación que tuvimos al acabar el larguero y cuando empezaba milenio 3 la temporada pasada hablando del hombre delgado y recuerdo precisamente como os comenté fuera de micrófono aquella fotografía de una familia en confianza de unos amigos y que bueno que concordaba perfectamente con las características y con la descripción que habíais hecho en el programa y como bien has comentado nada más iniciar milenio 3 esta noche es que la silueta de ese hombre de la figura de la presencia que aparece en una playa del este de Mallorca bueno pues es que concuerda perfectamente con todo lo que se ha comentado ¿qué te llama la atención especialmente? yo recuerdo hay que decir que son familia no mía pero si tuya y personas de la máxima confianza y que ellos no vieron nada en ningún momento solamente al revelar la fotografía porque es de revelado antiguo hablamos ya de bastantes años y ahí surge algo que yo no sé a ti que te llama la atención porque tú me hablaste de esa fotografía siendo pequeño con un pavor que luego la descubrí años después y me impresionó muchísimo ¿qué es la expresión? la altura la figura lo absurdo ¿qué es lo que más te llama la atención ahora revisitándola de nuevo? si lo primero que hay que dejar claro bueno la fotografía pertenece a a unos amigos una familia de extrema confianza o sea es es imposible que aquí haya truco haya fraude y como bien comentas lo que nada más llama la atención es la altura de esa silueta de la presencia que tenemos en esta fotografía que está tomada en el julio creo que es el julio del verano del año 2000 en el este de Mayor en una playa que no vamos a desvelar por ahora y que bueno dada la escala dada la proporción que se ve en la arena es una persona un ser de como hemos comentado dos metros largos podría rozar incluso los tres metros pero el detalle el dato que a mi si es que me llamó la atención y es que me lo comentaron los propios protagonistas de la escena es que donde está ubicado ese ser había un chiringuito de playa un chiringuito un bar un restaurante donde esa misma tarde ellos comieron y en la fotografía no se aprecia el chiringuito aparece ese ser aparece esa presencia encima de la sombra de ese cuadrilátero que sería el restaurante y no está nada más eso es lo que llamaba la atención por encima de cualquier cosa había un rostro como que miraba una especie de cara pero que no acabo de ser una cara y que parece que está observando precisamente a quien hace la fotografía que es lo más extraño sí es una para mí la primera sensación que me da es que es una posición una cara totalmente desfigurada pero da la sensación que está observando que está al acecho que está como bien habéis comentado está como espiando es una sensación o una percepción mía muy propia desde hace ya 14 años que he visto esta foto una y otra vez hemos hecho el zoom hemos hecho cualquier tipo de bueno en fin de invento de técnica para poder saber qué es eso pero es lo que comentábamos un rostro totalmente desfigurado las extremidades que se ve perfectamente los tobillos las pantorrillas se ve esa silueta perfectamente apreciable en la sombra y que bueno pues la media melena o las barbas rubias es una cara como muy fantasmagórica ahí quien me dice no tiene rostro o no tiene expresión pero a mí la sensación que me da es que esa presencia parece que quiere comunicar algo parece estar receptivo o inquieto es una estampa que perfectamente bueno deja muchísimo a la especulación en fin cualquier tipo de pregunta puede quedar abierta aquí pero yo lo que os he comentado y es el detalle que a mí me daba me daba rabia quizás que no que no pudiéramos comentar más porque es una fotografía de hace ya 14 años no está ni siquiera digitalizada y es que en ese mismo lugar me comentaban mis amigos que ahí estaba un restaurante y en la fotografía el restaurante desaparece está totalmente volatilizado no hay más que una sombra y en esa sombra la preside la corona esta silueta enorme de casi 3 metros pero lo que no aparece es el restaurante y ya detalle como más más macabro es que quien quien hacía la fotografía quien sacó esta instantánea era una chica que por aquel entonces tenía 12 años y al hacer el click de la fotografía ya comentó que había visto a ese ser porque se le quedó mirando y en lo que es un parpadeo dejó de verlo y no apareció o sea que la testigo principal que esto yo no lo sabía y era una información que no tenía sí que cree ver a alguien y que luego ya no está en el momento que ejecuta la fotografía que la instantánea ya una vez está capturada en la máquina ella bueno se quita el objetivo de la cara del ojo hace simplemente una vista al fondo porque algo le llama la atención y reconoce algo que ya ha visto con anterioridad yo me he tenido conversaciones con esta protagonista muchísimas veces durante años porque somos coetáneos somos de la misma edad y me comentaba que ella ya tenía la sensación de conocer de saber quién era aquel hombre de la túnica azul y me comentó una noticia que fue bueno pues siempre fue para muchos medio cachondeo para otros no fue tanto pero que le marcó y fue que ese ser ya se le apareció cuando ya tenía unos 5 o 6 años o sea que las personas se quedaron muy impresionadas con esta historia es decir que los testigos la familia que conocemos incluso yo no con tanta cercanía como tú sí que luego imagino que esta fotografía como tantas que nos llegan a cuarto milenio que oye ha salido algo bueno la niña dice no sé qué pero en este caso sí que fue un peso sí que no sé imagino que les impresionó y yo no sé si les preocupó yo siempre he oído y además lo digo porque lo he oído lo he escuchado lo he incluso casi tocado es que les marcó aquella aquella fotografía que por cierto la vieron casi pues no te voy a decir años después pero sí a los meses después porque entonces no contábamos con la digitalización con todo digamos el avance tecnológico que hay hoy en día con las fotografías con los smartphones o con cualquier tipo de máquina fotográfica o de vídeo y en este caso pues a los meses bueno en cuanto ven esa silueta esta persona no enloquece pero sí enseguida bueno pues el rostro cambia totalmente se le queda pálido y pues con una expresión que yo recuerdo que me comentaba que a esa persona o a ese ser porque ya se refiere como a esa persona decía ya lo he visto antes ya lo conozco y claro cuando aparece en la fotografía y recuerda el flash de nada más quitarse el objetivo del ojo al verlo algo le conecta en el subconsciente algo le hace ver que ya le conocía y me dijo efectivamente que ya desde hacía años a esa persona de la túnica azul de esas barbas bueno pues de melenas rubias o es que tampoco se puede decir si son barbas o melenas esa cara desfigurada ya la conocía y ya la había reconocido y su sensación era que le quería transmitir algo que le quería decir algo era como un mensaje o una por la posición en la que aparece esa silueta en la fotografía como que hay algo que le quiere que le quiere transmitir y desde entonces no ha vuelto a aparecer en estos últimos 14 años Amoyelo Elizari compañero mucha suerte y nada buenos reportajes en más Madrid compañero te veremos muchísimas gracias un abrazo un abrazo resulta y esto no recordaba que la niña pequeña que es la que hace vamos a hacer la foto a los papás ya había tenido algún tipo de aparición o de presencia claro esto esto es lógico es ilógico y luego durante 14 años después no vuelve a ocurrir nada bueno pues cosas que pasan como tantos casos que nos llegan que no sabemos interpretar del fondo pero que yo hacía esa analogía o la hacía más bien mi primo mayor diciendo es que esto que cuentan que es absolutamente un mito y que es un mito que está demostrado resulta que hay fotografías que se le parecen mucho bueno igual estamos en las orillas de un mundo bueno y si describimos a muchos tripulantes supuestamente de los ovnis porque decimos que son tripulantes o los testigos lo han creído o ven una luz cercana pues también se parecen mucho a algunas de esas figuras no es decir no hay tanta diferencia pero aquí se hablaba de niños verdad y de que esta figura raptaba a los niños pues ahora vamos a hablar de niños y yo siento que es el programa un poco oscuro pero viene así hay un par de noticias que tienen que ver también con leyendas urbanas y que tienen un trasfondo que nos va a inquietar pero antes nuestra audiencia mensajes pues vamos con algunos de los mensajes al parecer este tema le está dando bastante mal rollo a mucha gente a Josema por ejemplo que dice que no lo pasaba tan mal desde el día de las dramatizaciones a Inat que hoy Milenio 3 ha hecho que encienda la luz que madre mía Jesús Martín Vidal decía y si la inspiración del autor de Slenderman fue su subconsciente y si lo había visto y ni siquiera se dio cuenta lo que decía Santi me parece muy interesante The Real Tweet pregunta ¿qué edad está completamente desarrollado el lóbulo frontal de un menor del fanatismo a la psicopatía? hay un paso Borja dice que al final los miedos pasa mucho tiempo pasa mucho tiempo es decir el cerebro sigue formándose y es más los últimos estudios indican y es interesante le podemos preguntar a Manuel Martín Loeches pero que en la adolescencia nuestro córtex nuestro cerebro no está acabado del todo no está acabado del todo y eso me parece muy sorprendente Borja nos decía al final los miedos son los mismos desde el origen de la humanidad lo que cambian son la forma de expresarlos Adrián Vélez Slenderman es una criatidora del bosque tendría algo que ver con los Night Crawlers de Yellowstone uno es oscuro y tétrico y parece que representa al mal por los hechos que le rodean los otros son blancos y luminosos y en parte hasta graciosos parecen representar al bien ya que nunca han hecho daño a nadie este es un mito sobre el mito ¿no Javi? aunque como siempre también bebe de la realidad es que no es casual que Slenderman sea un personaje que nace en Estados Unidos el bosque en Estados Unidos y eso lo he vivido de primera mano es incluso a día de hoy la fuente de una buena parte de las leyendas no solamente de Slenderman o del caso de Yellowstone estaban los hide behind que se supone que son seres que se esconden de Teas de Ti como dice su propio nombre y que no los ves y que son precisamente los que provocan esos ataques de pánico que tienes en el bosque hay muchísimas leyendas de bosque en casi todas las zonas boscosas y prácticamente en todos los estados hay zonas de bosque y yo creo que no es precisamente casual eso o sea que haya nacido en Estados Unidos donde el bosque es el gran semillero de las leyendas ¿no Javi? Sí y bueno y también en España tenemos las damas de los caminos seres que aparecen en estos cruces de caminos leyendas que vienen de los antiguos celtas también siempre relacionadas con el bosque y en este caso que hablaban de los night crawlers eran unas imágenes tremendas que habían captado cámaras de seguridad que a día de hoy expertos no habían conseguido tampoco explicar y que ya se hablaban de viejas leyendas que tenían lugar en esos bosques que yo creo que tendrá una explicación ¿no Javi? esas imágenes eran como muy demasiado buenas para ser verdad pero igual no lo sé yo no lo sé Diego ¿hay alguna información de eso de última hora o se ha quedado en ese gran cementerio de elefantes que a veces es la red donde uno espera respuestas y no hay no no además es que es lo que dices es un cementerio de elefantes en la que la información va quedando absolutamente olvidada pero en relación a lo que comentabais que además esta leyenda está centrada en los niños eso llama poderosamente la atención porque la propia leyenda dice que Slenderman es un ser que pasaría desapercibido para los adultos es decir está absolutamente dirigido a un público concreto es decir tiene un segmento de población como objetivo que solo lo ven los niños porque tienen todavía se dice que los induce una especie de trance hipnótico una cosa así a veces acompañado de de cosas de patologías como incluso la paranoia que hace que los niños desaparezcan por completo y que es un ser que no puede ser percibido por los adultos así que fíjate hasta qué punto se dirige absolutamente la leyenda hacia un público concreto y luego pues encontramos cosas como la que ha ocurrido esta semana bueno y espera Diego porque esto es interesante y como Harpur nos lo comentaba te lo comentaba en una larguésima entrevista muchos de los informes sobre seres del bosque son de niños por tanto los adultos los despejan como que no tiene ningún sentido al ser de niños pero Harpur dice es que se aparecen a veces a los niños porque son los que pueden verlo y ahí está este juego extraño entre fantasía y realidad pero que está muy latente por cierto una cosa es que yo estoy un poco preocupado porque Clara me ha hecho un par de miradas me ha puesto la carne de gallina Clara le he pasado la fotografía de marras y no sé qué está pensando esta mujer no es que claro viendo la foto con más detenimiento y ampliando lo que es la cara la impresión que da a mí por lo menos es que como has dicho al principio pudiera ser una mujer pero es que además si me apuras te diría que más que una mujer o sea es la imagen que tengo al verlo pero la sensación es como esas caretas que utilizan a veces en los atracos en las películas americanas que tienen caretas como de viejo una máscara una máscara de vieja en este caso porque a mí me da sensación de que sí que tiene algo de melena Montaña Sánchez nos decía se podría estar hablando de una secta a través de la red toda esta sociedad Slenderman que se ha creado Blanco Oriol Slenderman me recuerda a las sombras de piernas infinitas que captó la cámara en USA en un parque esas las que hablábamos anteriormente Fátima una mente joven y maleable escuchando viendo algo que no debiera por su juventud quizás no diferencie lo verídico de lo ficticio bueno pasó también con la película de Superman los niños que se tiraban por la ventana vestidos de Superman porque creían que iban a volar bueno pero y en España hemos tenido también otros casos con gente ya mayorcita que ha vertido sangre en nombre de viejas deidades hace unos años se descubrieron los cuerpos de una mujer y de una niña en una finca de un pueblo de Huelva donde bueno estas mujeres estas chicas habían sido decapitadas por su marido que era boliviano y se había hecho ese extraño ritual porque los cuerpos aparecieron debajo de una pila de piedras se habían ejecutado a estas mujeres en agosto precisamente cuando se rendía culto a la diosa andina Pachamama y se atribuyó a que el crimen el móvil del crimen había sido precisamente un ritual a esta diosa andina diosa andina que significa realmente la madre tierra en sí la naturaleza de donde surgen todos los ángeles y demonios hablando de cuerpos de piedra vayamos a piedra bajo tierra tierra piedra y cuerpos porque si hay una leyenda eterna es esa que dice que hay un orfelinato o que hay un convento hay un monasterio y que está intercomunicado por el suelo y que había extrañas reuniones y aparecían cuerpos de fetos ¿cuántas veces habéis escuchado cuando habéis acudido a habéis acudido a un lugar sagrado en ocasiones no había uno con puerta aquí se descubrió un pasadizo y en el medio cuerpos de niños y uno se estremece pero estremece su mente sabiendo que seguramente es parte de la leyenda pero esta noche estamos comprendiendo que a veces a veces las leyendas están irradiadas por un sustrato absolutamente real lo que ha pasado en Irlanda nos lo cuenta una de las especialistas Katherine Corles que ha encontrado o ha ayudado a encontrar un hallazgo macabro que suena así estamos ante una fosa común completa y todos están enterrados en torno a esta zona no hay cruces no hay marcas no hay lápidas están arrojados sin vida dentro de un hoyo cubiertos tan solo por un saco con un saco para cubrir pero muy rara que está provocando en Irlanda últimamente ha habido mucha movida a este nivel un auténtico cataclismo son esas leyendas de película de terror y que a veces se destapa algo y resulta que por desgracia son verdad en esta ocasión ha sido en la localidad de Tuam esta mujer Katherine Corles se pone a investigar porque alguien de la localidad le comenta que sí que hay ahí una fosa con muchos cuerpos pero que no sabe nadie de dónde provienen ella se pone a investigar en los archivos del convento de Bon Secours y descubre cosas pues espeluznantes entre otras que hay 796 niños que mueren en 36 años de 1925 a 1961 por lo menos se tiene constancia de esos pequeños que tienen una edad entre dos días y nueve años o sea los restos que se han encontrado varían entre esas edades al parecer este era un sitio en el que las monjas daban cobijo a madres solteras a chicas no muy bien vistas por la sociedad a mujeres que tenían problemas psicológicos a lo que ellos llamaban toda la chusma de la sociedad femenina de la época bueno pues estas mujeres la mayoría de ellas embarazadas no se sabe si los niños perecían por enfermedades se tendrán que hacer también los análisis pertinentes en algunos de los huesos para ver si esos pequeños pues pudieron sufrir alguna enfermedad si nacían muertos en los partos si la madre había tenido problemas durante el embarazo y este no había ido bien y al final abortaba es decir ahora mismo se está investigando todo pero al final el pasadizo con los restos de niños se convierte en realidad es que ni siquiera es un pasadizo es una fosa de aguas residuales donde directamente las monjas tiraban a los cadáveres de los niños de los fetos según morían están todos acumulados uno encima de otro porque como bien decía la propia investigadora la propia historiadora Corles no eran ni siquiera enterrados en un ataúd esos niños de verdad y sin que nadie lo supiera porque nadie era la localidad es más cuando se descubrieron que se descubrieron en los años 70 estos huesos creían que eran del siglo XVIII o de las hambrunas del siglo XVIII con lo cual no le dieron más importancia sí que es cierto que pusieron allí una especie de virgen para que protegiera los restos de sus antepasados pero no creían que fueran restos tan recientes pertenecientes a niños de ese convento con lo cual ahora cuando ha surgido verdaderamente la historia es cuando ha salido a la luz la crueldad de esos lugares que eran regentados por estas monjas claro unos 20 niños no, más unos 30 niños por año aproximadamente es posible son causas naturales escándalo en Irlanda y la imagen de la trastienda macabra que va y se convierte en realidad y luego ocurre una cosa un experto en suelos diría Irlanda lluvias acidez de la tierra es muy probable que a pesar de que han pasado tan solo unas décadas no quede ni rastro de los huesos y a veces uno piensa con la mente del mito que todo eso seguía ahí intacto como para pedir justicia ¿no? pero quizás sea así o no pero a veces ocurren estos impactos tú imagínate también el impacto Iker, perdona de las personas que ahora están viviendo allí porque es una urbanización es un lugar urbanizado totalmente el convento se tiró y ahora es un lugar urbanizado con casas nuevas y justo enfrente de sus casas han descubierto que se acumulan restos de niños pequeños de casi 800 niños en Irlanda además ha habido más escándalos Santi pues si no es lo único que se ha desenterrado a raíz de este asunto sino que un historiador de la universidad de Cork llamado Michael Dwyer haciendo pues investigando viejos papeles para un trabajo sobre la medicina y la investigación médica en Irlanda durante el siglo XX ha dado con una serie de documentos que le han puesto los pelos de punta y que curiosamente ha sido casi sincrónico al hallazgo de esta fosa común el hallazgo consiste en documentación que demuestra fehacientemente que miles de niños irlandeses que estaban en esos orfelinatos en la década entre 1930 y 1940 fueron sometidos a experimentos farmacéuticos consentidos evidentemente por los regentes que eran casi todas instituciones religiosas de esos de esos orfanatos y pues allí se hacían pruebas clínicas prácticamente de todo desde vacunas de enfermedades exóticas que evidentemente no iban a llegar nunca a Irlanda hasta nuevos medicamentos de todo tipo desde un laboratorio de cobayas humanas exactamente los niños eran tenidos como conejillos de indias es decir en vez de hacer unas pruebas clínicas sobre enfermos que puedan necesitar el tema pero que requiere una serie de permisos de consentimientos un protocolo muy rígido y muy lento pues en aquella época que tampoco evidentemente las leyes sobre la experimentación farmacéutica estaban todavía demasiado desarrolladas pues alguien bajo mano llegaba a un acuerdo con las monjas oye los niños estos que tienes aquí pues les das esta pastillita les pones esta inyección y si alguno se pone mal o me lo cuentas y si alguno se muere pues ya llegamos a otro tipo de acuerdo económico la cosa es tan grave que el primer ministro irlandés Enda Kenny que se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos interrumpió por unos por unos momentos ese viaje oficial para dar una rueda de prensa exclusivamente sobre ese tema y decir que va a poner todas las fuerzas del gobierno de Irlanda para esclarecer el caso de la investigación médica para buscar más fosas comunes de este estilo que sospechan que hay diseminadas por todo el país fosas comunes de niños creen que sí que hay muchas más que puede haber hasta 8.000 niños enterrados en diversas fosas comunes y sobre todo esclarecer por qué murieron todos esos niños y por qué sus muertes no fueron comunicadas a las autoridades ni registradas en ningún registro nos encontramos ante otra dimensión otra cara del mismo fenómeno hemos escuchado mil historias de niños y de restos de niños en el subsuelo nos cuentan y se van transmitiendo y luego a veces por desgracia tiramos de la manta y hay realidad en España aunque sea brevemente clara se ha hablado en ocasiones de pasadizos secretos donde se habían encontrado cosas que no habían estado ahí sí hay muchas leyendas infinidad de lugares en donde se cree que bueno por lo menos la leyenda el mito habla siempre de que ha habido un pasadizo que comunicaba bien sea lugares de poder estamentos de poder me refiero no a lugares de poder como lugares telúricos sino pues palacios castillos monasterios que se comunicaban entre sí por diferentes fines muchas veces monasterio y convento iglesia y convento palacio y convento entonces estas leyendas pues muchas veces no se han podido demostrar es una cosa que ha pasado un poco en la tradición popular y ya está pero en algunos casos fíjate estamos en una ciudad que yo creo que son las ciudades más huecas del mundo o sea Madrid no solo ya por la monumental obra de la M30 que se hizo para soterrar la M30 y se cavó y se encontró pues infinidad de objetos y de huesos y vestigios del pasado tanto de animales prehistóricos en las obras del M30 se encontró de todo eso yo no lo conocía y los de las cavernas entre ellos infinidad de objetos incluso puentes y cosas que se llegaron a exponer en una especie de exposición que se hizo sobre ese tema concreto es decir se removió tantos millones de toneladas de tierra que era imposible encontrar algo y dentro de esas cosas que al final se han demostrado que sí que era verdad tenemos un ejemplo que es monumental y es el palacio del palacio real el antiguo palacio real incluso cuando tan noticia últimamente por cierto sí porque precisamente bueno pues se ha visto cuando se hizo una remodelación de la plaza de oriente que bueno pues José Bonaparte tiró toda esa zona porque quería construir un proyecto masónico de paso se ha dicho pues al hacer esa remodelación se encuentran con que esos pasadizos de los que se hablaba se rumoreaban los mentideros de la villa existían y no uno sino varios que se dirigían a diferentes lugares y con diferentes fines uno de ellos por ejemplo llegaba hasta el monasterio de la encarnación que nuestros oyentes les sonará y decir bueno que me suena esto les suenará precisamente porque allí se custodia la famosa ampolla de la sangre de San Pantaleón que ocurre esa especie de iluquefacción todos los años pues parece ser que uno de esos pasadizos conducía hasta ese monasterio desde el monasterio al palacio real que no es poca cosa que no es poca cosa precisamente para que los monarcas pudieran acudir a sus oficios religiosos sin necesidad de transitar por la calle o sea que nadie tiene por qué saber cuándo ellos iban a rezar o sea las ciudades secretas y las ciudades subterráneas parece que eso no han hecho no escapa que son leyendas reales pero que haya habido huesos que haya habido descubrimiento por ejemplo de niños porque dices ¿de dónde ha venido esta leyenda? ¿por qué? pues fíjate que yo recuerdo perfectamente que en torno al año 2000 en unas obras en un convento el convento de la merced de ciudad real que estaban habilitándolo para convertirlo en un museo en el museo que es hoy las obras tuvieron que paralizarse precisamente porque se encontraron unos subterráneos que iban desde el convento hasta una iglesia cercana que está a escasos metros de allí y se encontraron huesos y eran huesos de niño y enseguida surgieron las viejas teorías las leyendas de los encuentros de los presuntos encuentros de las monjas con los sacerdotes en esos subterráneos pero eso se puede corroborar y de hecho el museo dejó unos paneles de cristal en el suelo para que todavía hoy puedan verse algunos de esos subterráneos desde el suelo de hecho esto que cuenta Javier es muy curioso porque hay una leyenda también que entronca con esta especie de encuentros amorosos que no debían de conocerse no debían hacerse públicos y que a veces traían consecuencias indeseadas y que lo que se hacía era deshacerse de esos niños y una de esas leyendas aunque no con niño incluido pero sí con fantasma o presunto fantasma precisamente tiene como protagonista a Felipe IV y al convento de San Plácido un convento que más tarde fue conocido porque se produjo una especie de epidemia de endemoniadas y es que ese convento parece ser que ahí ocurrían cosas muy extrañas porque parece ser una de las leyendas no comprobadas es que uno de los pasadizos del Palacio Real conducía al convento de San Plácido y que Felipe IV deseaba conocer a una joven novicia Margarita que allí habitaba que era famosa por su belleza e intentaron por todos los medios que no fuera así pero... Pero luego seguimos Luego lo contamos Luego lo contamos porque están ya aquí las noticias Luego contamos muchas más cosas Claro, ahora las noticias en la SER como siempre